¡Presidente, para Canadá! ¡Para mi reto, Eric Ropold! ¡Ey! Para la edición de Canadá. Ahí van y necesitan una nota muy alta. Negan, díjame el Eric Razzard. A ver si le sale bien porque... ¡Más bien, no me insiste! ¡Vamos, Eric! ¡Arriba! ¡Ole! ¡Vamos, Eric! ¡Arriba! ¡Ole! ¡Atención! ¡Atención! ¡Bravo! ¡Triple Lutz! ¡Bú! ¡Triple Lutz! ¡Triple Lutz! ¡Triple Lutz! ¡Te acuden! ¡Triple Lutz! ¡Claro aplaudan! ¡Triple Lutz! ¡Triple Lutz! Que aplaudir hombre, que aplaudir Vamos, vamos Tranquilo, tiene que toro fácil, doble toro, doble toro Ale Combination ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Arriba! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ole! Lamínito del Oro Oh, bravo, bravo. Oh, bravo. Me queda un minuto. Claro, claro que sí, la gente más sosa, qué barbaridad. Venga, triple luch, vamos, Megan. Bravo. Claro, ahora aplaude. Última elevación, vamos. Olé. Vamos, indudablemente. Sí, cuidado, cuidado. Olé. Bravo. Toma Canadá. Medalla de oro. Medalla de oro. Gran cruz final Barcelona. Medalla de Anel. El ciudadano. Gold medal, indudablemente. Estudablemente. Thank you, thank you. Qué maravilla, wow. Absolutamente bestial. Barcelona. Ahí. El ciudadano. El ciudadano. Sí. Las banderas de Canadá. Unas blancas, eh. Por ahí, la que agrada. Y por el otro lado, ahí. Aficionados de Canadá en las cuatro espinas. Yo creo que sí, que se llevan el oro. Yo no sé cuánto necesitan la nota, porque como estoy aquí, no ponen la nota, no lo sé. Pero vamos, yo creo que 140 también, ¿no? Como lo puso, claramente. Creo que es la primera vez que se suben alcohol y en el oro, pues... Primera vez que se suben alcohol y en el oro. Primera vez que se suben alcohol y en el oro. Pero en la nota, porque me parece a mí que sí que se me compre menos. O sea, carmea. Bueno. Ahora se sientan en el Kiss and Cry. Esperando la nota, que yo espero que sea de más de 140. Sería la nota personal. En más de 140 sería... Sería personal best. A lo mejor ha habido fallas por ahí y no me enteraba. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Escort, please. A ver. Escort, please. Una repetición. Si te va más. No. No. La verdad que no. No vi. No ha habido ningún fallo así. Ni fallo grave ni nada. No. Escort, please. No. Aquí tengo el juez. No estoy jajado. Escort, please. Ay. A ver. a ver si 146 22 146 22 champion champion clarísimo Guillermo Rackford el número 1 ok increíble finale increíble finale